de 60 fallecidos en protestas. Dina Boluarte se ubica entre los gobiernos más mortíferos de América Latina desde el 2000. El reciente informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAG indica que la administración de Dina Boluarte es la segunda con mayor número de víctimas humanas desde el 2000 hasta ahora, solo superada por el expresidente colombiano Iván Duque. Esta corta gestión presidencial está marcada por la violencia, represión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que ha dejado hasta el momento más de 60 muertos y mil heridos por masivas propuestas que viven en Lima y diferentes regiones del país. Esto ubica a Boluarte entre los gobiernos más letales de América Latina desde el 2000.